Serios reparos del proyecto de ordenanza por medio del cual la Administración Departamental intenta adicionar unos recursos a la unidad de víctimas, hicieron diputados de la Asamblea de Nariño. Mariana Pantoja, diputada del Partido Conservador, describió la situación de las víctimas como lamentable, pues consideró que en muchos casos se ha intentado re-victimizar. ¿Razón por la cual? A ver, primero que todo, afortunadamente los colombianos tenemos una ley del 2011, que es la 1448, donde es una ley que entra a favorecer a las víctimas del conflicto aquí en Colombia. Evitar que las víctimas sean re-victimizadas son precisamente esos espacios, donde las entidades públicas den el espacio a las víctimas para que ellas sean las que nos manifiesten, a los que tenemos la obligación de hacer un control político si las cosas están bien o mal hechas. La diputada aseguró que las víctimas quieren tener un espacio en la mesa de diálogo de La Habana-Cuba, por eso la Asamblea acompañará esta petición. En una sesión pasada hicieron presencia algunas de las víctimas, no todas, esperamos que para el control político del siguiente mes que se le hace la unidad, haga presencia la gran parte de víctimas, y son ellos los que están diseñando o están formulando una propuesta al gobierno para que ellos tengan un espacio en La Habana, en los diálogos de paz.